Ramauta. Somos una empresa especializada en fabricación, venta y distribución de todo tipo de estructuras metálicas para el sector industrial. Ofrecemos estanterías, corredizas y móviles, racks, lockers y mucho más. Trabajamos desde el diseño de proyectos hasta el armado y desarmado de las estructuras. Contáctenos para una atención personalizada y de calidad. Ramauta.